¿Qué tal? Mi nombre es David Mecalil y les voy a hablar sobre el nevoscoroide. El nevoscoroide se define como el acúmulo de melanocitos benignos pero atípicos en la coroides. Otra definición aceptada para describir es la de tumor congénito con arquitectura benigna incluyendo melanocitos atípicos, mientras que un término mal empleado para describir esta entidad es la de melanoma puesto que esto hace referencia a una patología maligna, mientras que esto se trata de una entidad totalmente benigna. Afecta la coroides, recordando que esta es una capa del ojo que se encuentra entre la esclerótica y la retina y es rícamente vascularizada. Con respecto a la epidemiología de esta patología, tenemos que afecta mayormente a la población caucásica y que su crecimiento máximo tiene lugar durante los años prepuberales. Sin embargo, se han realizado ciertos estudios en donde se determina que el crecimiento del nevo puede darse hasta los 40 años. Sin embargo, un crecimiento que recibe empiece a esta edad descartaría la posibilidad de que se trate de un nevo y debería levantar sospechas. También se han realizado estudios para buscar la asociación entre el color de pelo, de iris y de piel con el desarrollo del nevo, pero no se ha encontrado ninguna relación. Existen cuatro tipos celulares que podemos encontrar en esta patología, que son los nevos de células poliédricas gruesas, correspondiente al tipo celular más frecuente. El nevo de células fusiformes finas, que son las segundas más comunes, el nevo de células fusiformes gruesas y dendríticas, y el nevo de células malonizantes, que son las menos comunes. Con respecto a la clínica, debido a que es una entidad penina, por lo general raramente se presentan molestias o síntomas, salvo la presencia de neopescularización coroidea subretiniana, en el caso que la fibrosis genere una alteración de la retina, comprometiendo la agudeza visual. Debido a que no hay mucha la sintomatología característica de esta patología, el diagnóstico depende de la oftalmoscopía. Las características que podemos apreciar en un neoscoroidea son, que por lo general tiene una forma ovoidea, o circular, es plano, discretamente elevado, como se observa en la imagen, suele presentar una coloración gris pizarra, su tamaño varía entre 0,5 y 10 milímetros de diámetro, pero generalmente son menores a 5 milímetros, y pueden encontrarse brusas de color amarillo o blanquecinas, como se observa también en la imagen. En exploración diagnóstica, contamos con varios métodos, como son la oftalmoscopía, el cual es el método de elección, la angiografía con floreceína, la ecografía y la tomografía computarizada ocular. Para el diagnóstico diferencial con el melanoma, se cuenta con una mnemotecnia, en la cual se representa con la letra T, F, S, O y M, ciertas características del melanoma. T, para el espesor mayor de 2 milímetros, F, para el fluido subretiniano, S, para la presencia de síntomas, debido a que el melanoma sí hay síntomas, el melanoma se observa de un color naranja, por lo general, y el melanoma se encuentra alterado a los márgenes del disco del nervio óptico. El tratamiento de un nevocoroidio, dado que es una entidad benigna, y no requiere casi de tratamiento, la única medida es el seguimiento recorrente. En cada visita que se realice, se debe tomar una fotografía para observar el control de tamaño, si ha aumentado de tamaño, si ha cambiado su tono, o si ha aumentado su grosor. Y solo en algunos casos se requiere la extirpación quirúrgica, que debe ser decidida por el oftalmólogo. Gracias.